Hola gamers, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver la ronda final 6 del Grand Prix del 2018 Continental GT3 que termina en 8 horas 36 minutos y 20 segundos. Señores, es la última ronda, la definitiva. Con esto se consigue o no se consigue, ya vengo justo del directo, así que voy a intentar no gritar mucho que es un poco tarde. Vengo del directo, hemos estado practicando, esta no ha hecho falta practicar tanto, no vamos mal del todo, pero todavía falta gente. Por el momento, segundo puesto, 195 puntos sin haber hecho la ronda, lo cual quiere decir que vamos bastante, bastante bien. Vamos a ver qué es lo que sucedió en la última. Como sabéis, en la ronda 4 realmente fue donde se consiguió toda esa ventaja, puesto que Driver se le complicó mucho y hizo 7 puntos y luego 0. Y en la ronda 5 me parece que ya la expliqué, pero la volvemos a explicar rápidamente. Pues al final, ¿qué que quedó primero? Driver en el último segundo se adelantó al Compi de Templarios, quedó tercero y yo cuarto. Así que con esto, ahora mismo estoy con 195 puntos, Driver 177 y el Compi de Templarios 175. ¿De acuerdo? Está la cosa ahí justita, justita. Y vamos a ver qué tal. Keka ya ha hecho, va a 50 puntos por el momento. He llegado a hacer un tiempo mejor que Keka, pero luego a ver si lo íbamos a intentar. Va a ser muy difícil, ha sido un tiempo que no sé ni casi ni cómo ha salido. Pero nada, y el resto, pues creo que no llegan, ¿no? Es medio imposible que lleguen. Sí. El resto es muy difícil de que lleguen, pero sí que me la pueden liar. Aquí estamos en Nueva York, botes y brincos. Y me la pueden liar, puesto que, vale, Keka ha hecho 1.27.4. Yo he llegado a hacer 1.27.0, ¿vale? Pero habitualmente estoy rondando más el 1.27.4, 1.27.5, 1.27.7, ¿de acuerdo? O sea, no penséis que bajó mucho. La parte positiva, pues que probablemente sí que ganea a Barbecue, a Pit Stop, a todos estos. No van a estar en medio. Lo importante es que no se ponga gente en medio, ¿vale? Porque ahora mismo sacó 20 puntos y 17. Entonces, pues qué caótico, que es muy bueno, pues no se ponga en medio. O que, bueno, el comprar templarios sí que va a intentar darlo a todo. Y aquí está el driver 97.37. Pues nada, vamos a darle cañita, vamos a darle unas prácticas y a ver qué tal se nos da. Lo he dicho, aquí, en esta cuenta, he hecho un 27.0 en la cuenta secundaria, que lo he hecho en el directo. En esta he llegado a hacer un 27.2. Así que con eso también me valdría. Si le gano a Keka, a ver, a ver. Nueva York, botes y brincos. Si le gano a Keka, le diría a Keka, a ver si no mejora. Y lo deja así. Nah, a Keka ya no le pillo. Keka me saca muchos, muchos puntos. Aunque quede por delante en esta ronda, tiene mucho margen. Keka el primero lo tiene asegurado. Entonces, nada, vamos a darle caña. Seguimos. Vamos un poco a la izquierda, un poco a la izquierda. Vamos recto. Le damos nitro. Coge con la máxima velocidad. Vamos poco a poco dándole a la derecha. No te choques, por favor. Creo que ya lo hemos liado. Y si te chocas. Bueno, por si acaso. Voy a tener que practicar eso del giro. Y nos vamos un poco a la derecha, a la izquierda. Bueno, pues nada. Primera fallida. Lo estoy haciendo prácticamente después del directo. Que andaba un poco cansado al final. Esperemos que no afecte. Que pueda hacer un tiempo en condiciones. Nueva York, botes y brincos. Lo he estado explicando en el directo cómo hacerlo. De hecho, lo he enseñado. Y vamos a ver ahora. A ver si hay suerte. Subiré el vídeo ahora mismo. Porque, a ver. Sé que lo vais a querer. Y tengo cierto margen. Así que ya no me lo tengo que guardar hasta el último segundo y tal. De todas formas, me guardaré un intento para de cara mañana. Pues si hay que mejorar. No. Ahí me ha salido mal. Cuando le doy eso, debería de coger máxima velocidad. Si no, no ha pillado máxima velocidad. Nos hemos chocado. Bien. No te subas tanto. Corto un poco. Gasto todo. Ahora ya aquí. Ahí, quizás, si le diese 360, vendría mejor. 290 y pico. Bien. Bueno, no vamos mal, ¿eh? Nitrofreno, nitrofreno. ¡Ojo! Joder, no vamos mal. 1, 26, 972. ¡Qué tiempazo! Ya podía haber sido este el intento. Ya podía haber sido este el intento. 1, 26, 972 con el coche a dos estrellas. Pues parece que no, que el cansancio no se nota. Ahora a ver si soy capaz de hacer este tiempo de verdad en el intento, ¿eh? No creo que este tiempo le sea fácil al compa de Templarios ni a Driver superarlo, ¿eh? A pesar que Driver sí que lo tiene subido. Estrellas, ojo, igual el compa de Templarios lo sube. Igual lo sube. Veremos, veremos qué tal. De todas formas, a Driver se le complican un poco las pistas largas. De todas formas, esto es Nueva York. No es muy complicada, no es tan difícil como Himalaya. Himalaya había mucho Speed Trick, había mucha cosa por hacer. Madre mía, salió espectacular, ¿eh? Va a ser casi mejor Giros 360 y pararlo. Eso es que es difícil hacerlo. Ahí nos vamos un poco a la izquierda. Nos pegamos sin perder mucha velocidad. No hemos llegado a perder tanto. No, la hemos liado. Ahí chocándome. Bueno, así practico el Giro 360 aquí. Nada, yo creo que hemos frenado mucho, ¿no? Bien. Lo que me ha salido bastante bien es esta parte, ¿eh? Yo creo. Bueno, 1, 26, 9. 1, 28, 0, ¿eh? Nada, este ya me ha salido peor, lógicamente. 1, 26, 9. Menos tiempazo, ¿eh? Todavía estoy alucinando. Pero veis, este ha hecho 1, 28. Así que, vamos a darle... No sé si haré los 8 intentos. Tampoco hace falta. Vale. Nueva York, botes y brincos. Y a ver si ayuda a los compas que están intentando hacer tiempos. A ver, por suerte esta pista no se me está dando mal. Entonces va a ser difícil que me lleguen a remontar 20 puntos y 17. Y que me remonten los dos. No solamente uno. Que uno me podría remontar. Pero que me remonten justo los dos. Es posible, ¿eh? Espero no... A ver si no la liamos. A ver, vamos yendo un poco a la izquierda. Vamos bien, vamos muy bien. Vamos muy bien, ¿eh? Me gusta. Vamos muy bien. Si hacemos bien el final, puede ser un buen tiempo. No, demasiado alto. Ese salto final. Ojo, hemos fallado el salto final. Si no... Probablemente hubiese sido un 1.26 algo, ¿eh? Si no llegamos a fallar ese salto final. O un 1.27.0. Uf, le damos. Estamos yendo bastante bien, ¿eh? Bastante, bastante bien. Un 1.27.2 me vale también, ¿eh? Bueno, concentración. R6, Nueva York, botes y brincos. Ya no voy a hablar. A ver si me sale todo correcto. La secundaria la he liado, ¿eh? En los dos intentos, de hecho. Me he dejado uno para mañana para mejorar. Concentrado. Venga, darle un fuerte like. Ya me concentro. Venga, darle un fuerte like. Eseositiva. No. Venga, darle un fuerte like. ¿Cómo lo hemos liado tanto al final? 1.27.9, la hemos liado muchísimo. Bueno, lo dejamos así. Ay, la hemos liado muchísimo al final. Sí, vamos súper bien. Hubiésemos hecho mejor que 1.27.4. Hubiésemos hecho mejor que 1.27.4. Y la hemos liado al final. La hemos liado en la parte fácil. Bueno, no tan fácil es. Bueno, 1.27.9, no es mal, mal, mal tiempo. Me estoy guardando de cara mañana. Y mañana a la mañana intentaremos mejorar ese tiempo. Por el momento. 45 puntos. A ver, de todas formas, con este tiempo, yo creo que ya no vamos nada mal, ¿eh? 1.27.4. Ahora vamos a ver la sombra aquí acá. Pero prácticamente con este tiempo. Segundo, 240 puntos. Y da igual lo que hagan. Son muchos puntos lo que les sacamos. Da igual cuántos se tengan que ir poniendo en medio. ¿Ves? Incluso aún quedando yo 50. Y a Keka que le quiten 5 puntos. Keka sigue quedando por delante mío. Y ellos, aún quedando 50 puntos, 5. Nada, no llegan. No llegan donde Keka. Así que Keka tiene que estar tranquilo en la primera posición. Tranquila. Y vamos a ver qué tal se nos da. Por el momento. Segundo, parece que la llave está asegurada. Pero nunca se sabe lo que puede pasar. Nunca se sabe lo que puede pasar. Así que nada. Habéis visto ahí mi tiempazo. 1.27.4. 1.27.9. ¡Qué pena! Es que iba a ver lo que me molesta. Es que la he fallado al final. Se iba todo perfecto. Y vamos a haber hecho un tiempo 1.27 bajos. Seguro. Seguro, seguro, seguro. Podría haberle aliado un poquito y hacer 1.27 bajos. Pero la hemos liado mucho. Así que, por desgracia, nada. Y ya veremos el resto. Ya veremos Pit Stop. Pit Stop ya ha quedado atrás. Pero faltan compis. Falta aquí gente que lo ha subido ya 3 estrellas. Hay alguno que lo ha subido 3 estrellas. Así que veremos qué tal se le da. Y por el momento, pues... Mucha suerte a todos. Espero que en compra de templarios consiga la llave. Eso sí. Y nada. Segundo, 240 puntos. Aquí lo tenemos. Y esperemos que sea suficiente para conseguir la llave. Así que nada. Venga, dale un fuerte like. Suscríbete si no está. Zilute este verde. Y te suscribes. Y aquí tienes todos los vídeos del Grand Prix. De cómo hemos vuelto. Parece, todavía no es 100% seguro, al 99,99, como hemos vuelto a conseguir una llave más. Hemos conseguido llaves en todos los Grand Prix que ha habido en el juego. Incluso en la primaria y en la secundaria. Todos los Grand Prix siempre he conseguido llave. Pero en este he tenido muchísima suerte. Si no, probablemente la hubiese perdido. Venga, nos vemos en un próximo vídeo. Lo he dicho. Circuito este verde. Te suscribes y aquí tienes todos los vídeos. Aquí, aquí. Venga, dale. Saludos.